Además de golpe. Se podría llamar así. Vale, hay uno que... Ah, no, estáis los tres aquí. Bueno, yo te digo una cosa, yo... Vale, uno acaba de morir, por lo tanto, yo no soy nada. Vosotros dos tenéis la pistola y el cuchillo. Pelear a muerte. ¿Por qué acaba de morir uno? Querer cerrar una puerta en la puta cabeza. Sí, sí. Así de gratis. Efectivamente, de gratis. De gratis acabo de reventar la cabeza del asesino. Pero de gratis. Lo he dicho, yo no tengo nada. Uno ha muerto, tenéis vosotros dos. Según venía, le he reventado la cabeza, chaval. Me flipas. No pasa nada, Rubenillo, ¿eh? Has pillado y ya está, no pasa nada. Te acabo de hacer un enjuague bucal con una bala, pero bueno, no pasa nada. Me molan las puertas estas, tío. Están bien, ¿eh? Pero es que la que le lía al Fargan antes se me pica. Sí, sí, vamos. Que me ha cerrado la puerta en la nariz. Eso es lo que se llama cerrar la puerta de las narices, pero sobre las narices. Es la segunda vez que te lo hago, pero la otra que he salido corriendo que me he entrado por la otra puerta. Vale, chavales, como vosotros sois. Uy, uy. Qué cerdo, tío, ha entrado. Vale, la cuestión es. Vosotros sois el asesino y los inocentes, ¿vale? No, yo soy inocente. Y yo soy el policía. La cuestión es, ¿dónde estoy para el asesino? ¿Cómo? Eh, vale. Eh, ¡hasta luego! ¡Hijo de puta, es el felen! Yo lo que no quiero es estar en la misma habitación que en el cuchillo. Todo. Vale, yo estoy, digamos que escondido en algún sitio, ¿vale? Ajá. La cuestión es, ¿el asesino podrá encontrarme? Buena. Esa es la historia. Si te pones a campear... No, no estoy campeando. Lo primero que ha mirado el Stratus, la habitación de antes. No, lo he hecho de... Pero, tío, te quieres callar y no chivarte donde me escondo. Vale, así que ya sé dónde está el Stratus. Interesante, Stratus. Interesante. ¿Quién eres tú, Fargan? ¿Cómo te llamas? November. Vale. Eh, no irás a hacer algo que no me gusta, ¿verdad? Eh... No lo sé. Algo como que... ¿Y esto? ¿Eso qué es? Hola. Algo como que... Vale, ya sé dónde está. ¡Ven, ven, ven, Fargan! ¿Sí dónde está? ¿Qué es eso, tío? A ver, da la linterna, da la linterna. Ven, 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 Fargan. Ven al escenario. ¿Sí dónde está? ¿Sí dónde está? Ah, vale, vale, vale. ¿Tú eres el del escenario? Sí, sí, ven, 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 ven. ¿Sí dónde está? Ven, ven, ven. No, no, es que no me fío de ti tampoco. Que sí, que sí, que sí, que se ha metido aquí. Que se ha metido aquí. Escúchame, que se ha metido en la puerta secreta esta. Mira, compañero, a lo mejor te hago caso, ¿eh? Madre mía. ¿Te das cuenta cómo te está haciendo todo el lío, ¿no? A ver, el otro ha muerto. Yo me he ido... Es que estabas en el baño. Encima, si es que yo he mirado aquí, no te he visto. Mira, te podía haber matado ya si hubiera querido. Vale. Creo que la he liado. Vale, yo voy a ver dónde está esta. Aunque sea la asesino, voy a ver dónde está. Porque se ha metido en la puerta secreta. Hijo de puta. Hijo de puta. ¡No te ha visto! ¡No te ha visto, en serio, tío! Pero, ¿quién no...? Encima, es que, claro, no... Qué puto, tío. Vale, yo... ¿Status? Dice, venga, ven a por mí, compañero. Sal, actúa por mí, yo estoy en el escenario. ¿No? No me convence tu plan. Bueno. Pues nada. No me convence tu plan. Y en la puerta número uno. A ver... Lo he visto, lo he visto. La cuestión es, ¿en qué puerta estoy? Es al lado... ¡Ah! ¡Ah, me lo hallao! ¡No! 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 ¡Le he cagado a mi cuchillo! ¡No, no, no! ¡Me vuelve adentro otra vez, por favor! ¡Me vuelve! ¡Qué putos mancos! Me estaba metiendo para adentro otra vez del baño. ¡Qué putos mancos, tío! Vamos a investigar el mapa, con Foyer. Estamos todos aquí, ¿no? Yo voy a investigar el mapa, con Foyer. Bueno, pues nada. Pues me quedo contigo. Vamos a investigar el mapa. Hombre, puedes salir si quieres, ¿eh? Nah, prefiero quedarme aquí. Que de momento... De momento... Solo de momento me fío. Pues mira, mira, eh. Si te fías... ¿Me estáis viendo por la ventanilla? Sí. Si te fías, yo me fiaría. Bueno, mira lo que soy yo. Pasa. Vale, pues entonces me voy. Así que ten cuidado, ¿vale? Pasa. Vale, 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 vale. Vale, pues... ¿Y el Celén? El Celén está muy callado, ¿eh? ¡Uh! ¡El Celén! ¡Apagó las luces! El Celén está en el escenario. ¡Apagó todas las luces! ¿El Celén está...? ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! Vale, eh... El Celén ha muerto. Yo no digo nada. Bueno, tú ya sabes quién es el policía, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. O sea, eres tú, ¿vale? O sea, me escondo y ya está. Ya toma por culo. Escóndete, escóndete. Yo me la juego por ti. Yo soy el poli y soy el que se tiene que jugar la vida. Pero vamos, que voy a campear un rato. ¡Ja, ja, ja! La cuestión es, ¿dónde estará Celén? Yo estoy... bien. Bien. No, pero Celén no es el que ha muerto. Si es Stratus, ¿no? Que no, yo estoy vivo. Pues ya está, entonces es Stratus. Pero como pesado. A ver, eh... Rubenillo, ¿tú dónde estás? Yo, escondido. Vete a los baños y puedes... A ver si llegas hasta los baños. Vale, voy. Intenta llegar hasta los baños. Fargan está en los baños. Turururu, turururu... Ya, pero de Fargan sí que me fío. Habla tú, ¿y esto qué hace aquí? Claro, cuando apagas la luz se mueven. No jodas. ¡Ah! ¡Me cago en la puta que es esto! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso que me acabo...? No, no, no. Voy a encender las luces. ¡Que me acabo de acojonar, tú! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Qué puto susto! Cuando apagas la luz se mueven y te dan susto. Esa es la gracia del mapa. ¡Esta puta, tío! No te matas. ¡Aquichelen! ¡Este es el muerto! ¡Ah, te has muerto! Este, este... ¡Eh! Estaba clarísimo ya, tío. Estaba clarísimo ya. Cuando te pillan te matan. Estaba clarísimo. Eh, ¿pero qué ha pasado? Que casi me dan un puto infarto, tío. Cuando te... Cuando apagas la luz los muñecos se mueven. Y si te pillan te matan. ¡Qué bueno, tío, este mapa, en serio!